Lo he enfriado para que el chocolate en la parte de adentro esté muy muy fría, muy frío, y os voy a enseñar cómo está la parte interior. Está absolutamente fabuloso. Así es como queda. En la parte interior. Bueno, el azúcar tiene que... Vamos a echar un poquito más... que quede súper guay. Vamos a echar un poquito más... Vamos a echar un poquito más... Vamos a echar un poquito más... Vamos a ychar... ¡Vamos a echar! no quiero que se me vaya a quemar bueno vamos a hacer muy rápidamente unos bizcochitos y van a ser o estos bizcochitos bueno mira para no tener complicaciones voy a hacerlo de siempre con mucho cuidado voy a echar seis huevos vamos a hacer aquí bizcochos ya 5 6 muy bien no se ha roto ninguno maravilloso hay que cogerlo con mucho cuidado 1 2 que no se nos rompa 3 uy ay socorro no te rompas que entonces ya no me va a salir 5 y 6 echamos aquí los 6 y vamos a echar azúcar tengo azúcar tengo azúcar moreno y azúcar blanco la misma cantidad la misma cantidad y 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 luego ya vamos a echar una dos tres cuatro cinco de azúcar glase vamos a dejarlo aquí poquito a poco que se vaya haciendo bueno pues sigo con la preparación de estos exquisitos y fabulosos dulces vamos a ponerlos aquí voy a preparando 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 vamos a ver cojo en el de chocolate pues vamos a hacer chocolate con chocolate vamos a poner un poquito de chocolate y vamos a poner un poquito de chocolate y vamos a poner un poquito de mermelada un poquito de mermelada de fresa chocolate con chocolate este es uno y 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 como último espolvorearemos esto es la tarta de puede ser perfectamente de cumpleaños y 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